Muy buenas a todos chicos, el día de hoy iniciamos un nuevo curso en el canal, vamos a hacer un curso sobre la versión estable ya de Codeigniter 4, aproximadamente hace más de medio año ha salido ya la versión estable, por lo cual en este momento ya te recomiendo que ya si vas a hacer un proyecto nuevo, agregar un nuevo módulo a tu sistema, pues lo hagas ya con esta nueva versión, puesto que ya la versión 3 es bastante bien. Ya está muy desfasada ya en características, en esta nueva versión 4 pues obviamente se ha reescrito el núcleo como ya lo había explicado en otros videos, ahora ya tenemos la posibilidad de crear aplicaciones modernas, podemos hacer APIs, podemos seguir haciendo aplicaciones MVC, pero ya todo sobre el marco digamos de PHP moderno, ya podemos usar PCR 4, ya podemos hacer hacer módulos, trae alguna solución ya para inyección de dependencias, todas las librerías se volvieron servicios, un sinfín de nuevas características que nos trae esta nueva versión, es lo que hace que hoy en día sea factible hacer aplicaciones con este framework, y aparte de eso pues también una de las grandes ventajas es que sigue manteniendo toda la esencia principal, que es mantener un framework simple y muy muy ligero, ¿no? Pero obviamente con características pues bastante poderosas que eso es también parte de su lema de ellos, entonces en este curso voy a tratar de enseñarte lo que he aprendido dentro de, pues más o menos yo ya lo llevo usando desde oficialmente ya en proyectos oficiales, tal vez tal vez desde que sacaron la versión estable, tengo ya ahorita algunas aplicaciones en producción ya con este framework y voy a tratar de enseñarte un poco, obviamente lo más básico posible, no vamos a meternos a hacer aplicaciones profesionales porque no nos daría el tiempo, serían muchos capítulos, tendríamos que explicar pues cosas ya mucho más avanzadas, pero sí te recomiendo que si tú tienes conocimientos de programación orientada a objetos, si tienes conocimientos de MVC o quizás si ya utilizaste la versión pasada, pues te quedes en los siguientes videos porque vamos a estar, te vas a sorprender de las nuevas características y sobre todo la versatilidad que tenemos hoy en día con Codeigniter para poder crear aplicaciones, podemos descargar paquetes de terceros sin ningún problema, ya todo este tema del PSR4 en namespaces ya fue solucionado, ya lo tenemos ahora implementado en esta versión, entonces solito te vas a dar cuenta que realmente vale la pena poder pues considerar hacer algunas aplicaciones con Codeigniter y bueno sigue siendo una opción pues aceptable en estos días para poder construir casi cualquier aplicación, entonces vamos al siguiente video. ¡Gracias!